Tembeleke 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 Esta palabra la utilizamos para identificar a una persona que está en un estado de salud físico, nervioso O cuando una persona siente envidia de otra, esa otra persona logró su objetivo y tú no lo has logrado Te pones nervioso y te pones ansioso Eso es Tembeleke Por ejemplo, un enemigo tuyo, una persona que no te gusta, no te simpatiza Fueron juntos a seleccionar para entrar a un equipo de béisbol Pero a ti no te seleccionaron y a esa otra persona sí lo seleccionaron Tú te pones nervioso, te pones Me dio un Tembeleke ¿Por qué a él lo seleccionaron y a mí no? Eso es Tembeleke ¿Quieres aprender más? Click subscribe Click subscribe and turn on notifications Tenemos más videos Click en unos de ellos Click subscribe and turn on notifications Pripare They識 marquee In other videos Click the link in the description Click the link in the description Click ir in the description Click the link in the description Click ir in the description Click the link in the description их